Desde mi ventana Hay una vez que te dije peiname Juana Me diste dolores pa' tres semanas Me muero por ti, todo el mundo lo sabe Lo sabe locura, también lo fue Dolores, como me gustas, dolores Como me muerde el dolor en mi vacilón Déjame a mí Dolores, como me gustas, dolores Como me muerde el dolor en mi vacilón Déjame a mí En aquel rincón donde solíamos quedar Discutiamos sin parar Siempre desea lo mismo que yo nunca iba a cambiar Dolores, como me gustas, dolores Como me muerde el dolor en mi vacilón Déjame a mí Dolores, como me gustas, dolores Dolores, como me gustas, dolores Dolores, como me muerde el dolor en mi vacilón Déjame a mí Déjame a mí Dolores, como me gustas, dolores Como me muerde el dolor en mi vacilón Déjame a mí Déjame a mí Dolores, como me muerde el dolor en mi vacilón Déjame en mí, dolores, como me gustan celores, como me muerden celores, mi vacilores, déjame en mí, dolores, como me muerden celores, mi vacilores, déjame en mí.